Joder, Raúl, mira, tengo 27 años. Barcelona es Barcelona y Los Ángeles son Los Ángeles. Raúl. Sí, lo sé, ya iba a salir para allá. Estoy terminando de comer ahora. Pues ahora está restaurando un autobús. Sí, está aquí en medio de la sala. Es que no va a ser bueno, Raúl, que nos veamos ahora. Oye, Raúl, yo no te he destruido. Raúl, la batería. Mira, Raúl, cuando nos conocimos, yo estaba fatal. Aún así, tú me recogiste y me recompusiste en pedazos. Pero no es suficiente, Raúl. Tú y yo necesitamos algo de verdad. Y ojalá poder sentirlo juntos. Raúl. Raúl, ¿no? Chao. 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 No.